Pepe Gámez Pepe Gámez gana el cuarto tierra y los del cuarto agua no están soportando Pues bueno, los dos cuartos se están uniendo y se tuvieron que unir en el cuarto tierra Pero eso no es todo, sino que no están soportando nada ¿Por qué lo digo? Porque podemos ver aquí como Pepe Gámez le dio una... Se puede decir... Catedra de cómo ganar en esos globos O sea, hasta se cayó, cambió de técnica y lo hizo muy fácil Pensó que le iban a dar como un chocolate o algo así parecido para el cuarto tierra Pero que no, que es el cambio de cuartos Cuando le dijeron esto, Raúl dijo Rayos, ¿qué acaba de pasar? Creo que me acaban de engañar Y sí, pues ya no están soportando ninguno de estos cinco y estos como de rayos Tampoco nos estamos soportando Más bien como de tener que aguantar a Patty, a Dania y a la materialista Y los demás como de rayos Obviamente Raúl no supo ni cómo llegó al cuarto tierra Porque agarró, se aventó a la cama y ya Los demás, Patty también, materialista, se quedó sin su cama Si más no me parece Y todos aventaban a diestra y a siniestra Pero está bien chicos, de eso le trata la casa Porque no sé qué piensan ustedes de lo que está pasando Por eso les pregunto a ustedes ¿Qué piensan acerca de la unificación de cuartos? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿No les está pareciendo? ¿Les pareció mucho? Yo la verdad Yo ya no sé ni qué pensar de esto Recuerda suscribirte Compartir y darle like Para tener más contenido de la casa de los famosos tres Nos vemos, chao, chao